Este video es patrocinado por GamesPlays, el lugar de los videojuegos. Rex, ilustración y tatú. HorrorsPlays, el lugar del terror y el misterio. La inequidad de género, la migración y las tradiciones son algunos de los elementos que han dado forma a la filmografía de la actriz y directora oaxaqueña Ángeles Cruz. Desde su primer cortometraje, La tiricia o Cómo curar la tristeza, cuyo guión fue firmado por la propia directora junto a la reconocida María René Prudencio, están presentes sus inquietudes como mujer y como cineasta. Con los cortometrajes La carta, del año 2016, y Arcángel, del 2018, la cineasta continuó sentando las bases de su universo temático humanista, abordando temas como la discriminación y el rechazo de las personas de la comunidad LGBT y la imposibilidad de una vejez digna para las personas indígenas en las comunidades apartadas. Nudo mixteco representa su primer largometraje y con él reafirma su compromiso con una visión crítica y nada complaciente en la representación de las mujeres indígenas y en la importancia de compartir sus historias, pero enfocándose particularmente en esta ocasión en un tema por demás olvidado en nuestro cine, la sexualidad de las mujeres indígenas en México. La película está protagonizada por tres mujeres. María es una empleada doméstica que trabaja en la Ciudad de México y cuando regresa a su pueblo natal San Mateo para asistir al funeral de su madre, es rechazada por su familia por su orientación sexual y tiene un reencuentro con piedad. Una chica con la que tuvo una historia amorosa que no ha cerrado. Chabela es una mujer que debe sacar adelante a su familia ella sola luego de que su esposo Esteban se fuera tiempo atrás como migrante a los Estados Unidos buscando oportunidades que le prometan un futuro mejor. Pero el regreso de Esteban detonará un conflicto cuando éste se entere que su esposa ha comenzado una nueva vida con otro hombre. Toña es una mujer que también abandonó su pueblo natal buscando una vida mejor. Pero regresa a San Mateo ante el temor de que su hija se encuentre en peligro y pueda ser víctima de un suceso terrible como a ella le sucedió cuando era niña. Narrada de manera fragmentada y dando breves saltos temporales, la cinta transcurre durante los días de la fiesta patronal de San Mateo y las historias, más que entrecruzarse, se van complementando en una estructura de entramado firme y potente. La localidad de San Mateo funge en la historia como un personaje más al tratarse de un pueblo ficticio que sirve como una suerte de reimaginación del pueblo natal de la directora, la comunidad mixteca Villa Guadalupe Victoria en el municipio San Miguel el Grande en Tlaxiaco, Oaxaca, donde se llevó a cabo la filmación. Aquí, además del tema de la sexualidad de las mujeres en las comunidades apartadas, el punto de encuentro de las historias es la migración, tanto dentro de nuestro país como más allá de las fronteras mexicanas. Nudo mixteco es un relato sobre quienes se fueron lejos y han regresado, pero también sobre aquellos que resistieron y se quedaron en la comunidad. La ópera prima de Ángeles Cruz establece de esta manera un diálogo con la sobresaliente cinta Año Bisiesto de Michael Rowe, protagonizada por los grandes Mónica del Carmen y Gustavo Sánchez Parra. En este filme, Laura, una mujer oaxaqueña cuya vida personal consiste en trabajar monotonamente como colaboradora para una editorial y tener romances de una sola noche que le sirven como bálsamo contra la soledad, conoce a Arturo, con quien comienza una intensa relación cimentada en múltiples y violentos actos sexuales que poco a poco comienzan a obsesionarla, al punto de decidir revelarle a su esporádico amante los secretos sobre su pasado. Michael Rowe, quien a pesar de su origen australiano tiene su ojo formado en México, retrata la situación de los indígenas que emigran a la capital y retoma el tema de la soledad en una gran urbe como lo es la Ciudad de México. La idea para Nudo Mixteco surgió cuando la directora escuchó la terrible anécdota de una mujer que había sido abusada sexualmente cuando era niña. Fue entonces que la realización de una película que abordara este tema se volvió una necesidad, así como también lo fue el exponer la forma de gobierno de las comunidades que se rigen por los usos y costumbres y que han causado gran polémica en varios estados como Guerrero, en donde se han revelado que es común que se realicen ventas de niñas para matrimonios arreglados con el pretexto de estar actuando bajo el amparo de su sistema de autogobierno. Buscando nunca embellecer visualmente su propuesta, la directora se apoya de la directora de arte Bacia Pineda, también originaria de Oaxaca, de la fotografía de Carlos Correa y de las composiciones sonoras de Rubén Luengas, para conseguir el ambiente evocador que nos transporta no solo física sino emocional y psicológicamente a los ambientes comunitarios del país donde todo tipo de decisiones se someten a votación, tal como lo vemos en la escena en la que con el fin de resolver el problema de Chabela y Esteban, se convoca a una reunión en la plaza pública del pueblo donde la solución al conflicto marital se somete a votación de los asistentes de la comunidad. Nudo Mixteco, que tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Miami y su presentación nacional en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde compitió en la sección largometraje mexicano obteniendo el premio del público y el de mejor guión, echa mano de las historias de tres mujeres y de los tres eventos más importantes para la comunidad, la fiesta de su santo patrono, el ritual del velorio y el entierro y la asamblea comunitaria, para detallar un retablo que captura el entramado social y la cultura local, en donde las mujeres se enfrentan día con día al machismo y en donde encuentran en el ejercicio libre de su sexualidad una pulsión vital para liberarse y seguir adelante. Gracias por ver el video.